Voy a preparar un delicioso caldo de res, costilla de res, que tengo los ingredientes, zanahoria, whisky, lejejotes, yuca, un plátano, cebolla, todo esto y apio le vamos a agregar, yo lavo bien lo que es la costilla con vinagre y después que la lave bien con vinagre le paso con limón también. Ahora vamos a agregar 3 ajos, 4 hojas de laurel y sal al gusto, agregamos la costilla a cocinar, la dejamos cocinar ahí, la tapamos, pasado el tiempo chequeamos a ver si ya está la costilla y si ya está blanda vamos a agregar lo que es una cebolla en rodajas y también elotes o mazorcas de maíz cortadas en rodajitas delgadas. Lo vamos a tapar, lo dejamos cocinar por unos 10 minutos, pasados los 10 minutos chequeamos y ya está blando el elote, ahora agregamos lo que son los vegetales cortados en rodajas y whisky cortado en cuadritos, agregamos todo esto, lo mezclamos bien que se integre todos estos ingredientes y le vamos a agregar lo que es apio cortado en trocitos pequeños, consomé a nuestro gusto, consomé de res y también 2 bolsitas de achote con cilantro, esto le da un toque muy exquisito y un color muy lindo. Lo vamos a mezclar, aquí está todo y va a ir agarrando un toque muy exquisito, sabroso, un color muy bonito. Lo tapamos por unos 10 a 15 minutos y chequeamos a ver si ya están los vegetales, que ya estén un poquito blandos, no muy blandos y agregamos lo que es la yuca. Esta yuca la vamos a cocinar por unos 10 minutos nada más. Mezclamos todo esto bien que se integre y le vamos a agregar las cebollitas cortadas que tenemos, los tallos de cebolla con las cebollitas. Lo mezclamos todo y lo vamos a dejar cocinar al mismo tiempo que la yuca. Tenemos que mezclarlo bien a que se integre todo. Y ya pasados los 10 minutos agregamos lo que es el cilantro cortado en pedacitos y apagamos el fuego y listo, ya está. Ahora vamos a servirlo. Olé rico, se ve bonito y aquí está nuestro plato favorito de caldo de res o sopa de res, de costilla de res. Vean cómo se ve, un toque muy exquisito, se ve muy bonito. Vamos a probarlo, está súper caliente. Vamos a probarlo. Ay, qué rico, pero está caliente. Está muy rico. Suscríbanse para más contenido. Bendiciones. Luis Gasio. Luis Gasio. Freddy Harris.